crónica número 1 visitante indeseable el día que estuve en la luna fue uno de esos tantos días que me fui a dormir con la sensación de estar entre dos mundos ella me narró aquello con una normalidad pasmosa todo mi conocimiento se debatía en una enorme disyuntiva pues al percibir en ella tanta certeza danzaban en mi cabeza dos preguntas es ella muy rara o soy rara yo por no creerle pero por qué no creerle solo sabemos aquí lo que nos cuentan o quieren contarnos no hemos ido nunca a la luna aún así tenemos que creer lo que dicen sobre este aparente astro lo que me describes parece un sueño muy lúcido le dije y si ha sido solo eso no me contestó yo estuve en la luna pero no recuerdo cómo llegué allí quizás sucedió por un fallo en el canal dimensional por el cual viajaba al llegar allí me di cuenta inmediatamente de que corría un gran peligro no había sido invitada no debería estar allí me desplacé con mucha cautela hasta refugiarme en una sala o recinto parecido a un centro de trabajo había muchos ordenadores y personas trabajando sentados ante los mismos percibir que tenían ciertos rango eran directivos o algo así me senté en un ordenador y me quedé allí en silencio intentando no llamar la atención de ninguna manera las personas que elaboraban en ese recinto poseían altas capacidades de percepción extrasensorial así que en breve se dieron cuenta de mi presencia yo también podía leer sus mentes y ellos lo sabían se hizo un silencio total en el sitio y digo total tanto físico como el cese de los pensamientos de todos ellos el hermetismo fue profundo y detrás del mismo la preocupación de que yo descubriese lo que hacían en ese edificio la luna pero si yo ella con su relato es una base espacial artificial no un astro natural como nos han hecho creer allí conviven tanto personas como nosotras y seres alienígenas jamás ha estado deshabitada es un centro de control informatizado desde la tierra siempre vemos un mismo lado como una foto ese es su lado falso pues el real es el otro el que no vemos allí existen laboratorios en los cuales se hacen experimentos de todo tipo existe también allí una vida elitista sé que no me crees y además te estás preguntando cómo fui hasta allí sin montarme en un cohete de la NASA pues contesté debo decirte que estoy pasando un rato entretenido escuchándote pero no pasará de allí ella sin ninguna afectación por mi franca incredulidad prosiguió con el relato me dijo hoy no podrás creerlo pero algún día lo harás después de que me pillaran sentada en aquella sala de trabajo sin haber sido invitada prosiguió con su narración se acercó a mí una señorita llevaba un traje de tipo espacial parecía un personaje de esas películas de animación en donde los actores no son personas tenía una mirada aguda y penetrante reflejaba la inteligencia impecable y fría de una máquina o robot era perfecta en todo sentido y con la capacidad de escanearme en segundos me conocía y después de mencionar mi nombre me dijo no puedes estar en este lugar este no es tu sitio debes volver al mundo de los obreros no fui a la luna con este cuerpo físico fui con el cuerpo sutil ese que se desconecta de nosotros cuando dormimos pero como ya te comenté no recuerdo cómo fui a parar en ese lugar la señorita cibernética me sacó de aquel recinto y en ese momento confirmé que estaba en la luna ella me llevó hasta un puente por el cual debía desplazarme para volver a la tierra intuí que aquello representaba un enorme peligro para mí ya que si lo hacía revertiría todo mi desarrollo interior logrado como ser humano en esta existencia no le obedecí llamándome por mi nombre de nuevo me dijo con voz imperativa te he dicho que vuelvas al mundo de los obreros le miré fijamente a los ojos diciéndole con firmeza no volveré pues yo ya sé quién soy sentí como de nuevo me escaneaba con su mirada con desagrado se dio cuenta de que no podía obligarme contestó vale no lo hagas pero aquí no puedes quedarte la señorita cibernética me condujo a una especie de pasadizo dimensional viajamos en lo que me pareció ser un ascensor que se desplazaba a través de túneles ella me acompañó en todo momento puesto que debía verificar mi expulsión de la luna yo sentí que descendíamos en aquel ascensor también percibí mientras bajábamos que me rodeaban recintos instalados en cavernas en ellos intuí la presencia de animales diversos o seres vivos que permanecían encerrados en jaulas una cantidad infinita de especies de todo tipo no entendí el motivo por el cual dichos animales o seres se alteraron tanto al punto de poner nerviosa a aquella mujer que a mi parecer era un robot hoy pienso que de la misma manera que yo capté sus presencias sin verlos ellos lo hicieron conmigo y fue aquello voces de socorro de parte de ellos aquel ascensor dimensional abrió sus puertas vi que había aterrizado en el edificio de un polígono industrial que está al lado de mi casa había amanecido aquí en la tierra pero aún así observé en el cielo un leve esbozo de la luna y una nube que se deshacía para escribir la palabra mensaje ya en la calle y fuera de aquel edificio miré a mi derecha y observé como un conejo se defendía de un león venciéndole nunca olvido aquella visita a la luna y aunque vivo plenamente cada minuto de mi obra sé que mis ojos verán el día en que nos libramos de nuestros depredadores y la raza humana acabará liberándose de aquellos que nos controlan vigilan manipulan y esclavizan bueno unar escribir esto como uno más de mis relatos afirmar que esto es verdad no puedo gracias por compartirlo conmigo pese a mi incredulidad pero dices que te negaste a volver a la tierra pero aquí estás yo no me negué literalmente a volver refutó ella a lo que me negué fue a regresar y seguir siendo una sumisa obrera en este planeta conmigo y conmigo y conmigo Gracias.